Si me aviso 5 estoy porque sabe como soy Su gato no le da entonces me llama y voy Pide que le haga de to, to, to Mientras yo me pico otro co, 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 co Y arranco el toque rock Mientras fuma en el baile la rompe Le doy un beso pa' que ella se mo...